Música 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 Estamos en vivo y en directo ya desde nuestra cobertura especial Caracas, Venezuela 2023, la versión número 65. Tras 10 años de espera, Venezuela tiene nuevamente la serie del Caribe, donde estamos por aquí cubriendo una segunda etapa de esta serie del Caribe, donde República Dominicana está accionando. A propósito de eso, para todos nuestros seguidores desde Puerto Plata, dos puertoplateños están uniformados con el equipo, tanto Carlos Sargento y Paulino, de los Gigantes de Cibajo, que es Agente Libre, y también Domingos Robles, lanzador zurdo del equipo de las Estrellas Orientales, que están reforzando el equipo de los Tigres Licea y campeones de la pelota de béisbol profesional Lidón. Ahí mismo, queremos decir que también, en el caso de Domingos Robles, estará lanzando el segundo partido de República Dominicana, dentro de la rotación de cinco abridores que dio a conocer el dirigente del equipo de República Dominicana, José Offerman. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.